Con el propósito de conocer los alcances y efectos en materia de justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana impartirá el diplomado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que iniciará el próximo 7 de mayo con una duración de 160 horas y tendrá un cupo máximo de 30 personas. Un programa que tiene como finalidad la capacitación de todos aquellos profesionistas del área del derecho, del derecho penal en particular, pues que tiene que estar actualizándose con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El nuevo sistema de justicia penal se implementará próximamente en Michoacán, de ahí la importancia de especializarse para este cambio, por lo que el diplomado será abierto para todos aquellos que quieran capacitarse en 12 módulos como argumentación jurídica. En su gran mayoría tenemos tales como introducción al nuevo sistema penal acusatorio, derechos humanos y debido proceso, principio al nuevo sistema penal acusatorio. El diplomado será impartido por especialistas en el tema del derecho en la sala de juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, cada viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El costo del diplomado es de 12 mil pesos, monto que podrá ser pagado en 4 pagos mensuales. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos de ingreso. Tener su currículum vite con acreditación documental, una carta de exposición de motivos y dos cartas de recomendación. Quienes opten por tomar el diplomado pueden llamar al teléfono 315-2611 o obtener información en la página posgradoderecho.umsnh.com Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.